Hola que tal, buenas tardes muchachos, vamos a trabajar en este Sebring Chrysler Sebring 2010 límite 2.7 el motor, se anda calentando el carro por lo que yo vine y revisé es de que no tira agua, bueno andaba tirando una boca por la parte de donde está el termostato ahí está el termostato, lleva dos mangueras, si quieres cambiar el termostato te empiezo por contarte que tienes que remover el alternador ok, en este caso el agua se pone a hervir y la saca por la reserva, una de las cosas que se cambia por primero lo más barato que te puede salir es cambiar el termostato, pero en este caso alguien ya lo cambió el termostato entonces yo lo que vine a ver que los abanicos trabajaran, que todo estuviera bien, esta reserva está deshecha yo ya conseguí una nueva, nuevecita, 25 dólares con todo de su tapón, ahora por qué decidí traer esa porque esta se está deshaciendo y por aquí sale el agua, por aquí pierde la presión y también allá adentro, a ver si alcanzan a ver allá adentro, como alumbramos para allá adentro ahí estamos alumbrando allá adentro, para ver si alcanzan a ver toda la basura que está hasta allá o sea adentro está llena de basura y lo que estoy pensando es de que el radiador está tapado porque también le saqué una poca de agua por la parte de abajo y quiero que por este lado tiene la palomita y así salió el agua, vean como salió de sucia y con hartas partículas blancas entonces vamos a remover el radiador, para empezar vamos a iniciar por quitar yo nomás voy a quitar este, nomás para tener, pero pareciera que no es necesario vamos a quitar estas clips, vamos a quitar este con un tornillo 10 otro clip, otro clip y listo, por aquí los vamos a poner ahora estaremos removiendo el filtro o la base del filtro desconectamos este sensor, desconectamos, aquí arrancamos este lo ponemos ahí, ahí ya aflojé con el dado 8 ese de ahí y también la aflojé de este lado, entonces aquí yo puedo quitar esa manguera fácilmente y ahora jalamos el filtro, lo vamos a jalar hacia arriba ahí está, esta manguera la desconectamos desde aquí, ahí está ya procederemos a sacar toda la base del filtro con todo el filtro tenemos el radiador nuevo, muy delgadito, por cierto, demasiado delgadito se mira ahí, entonces estas son las celdas las que se tapan estas chiquititas, por ahí corre el agua y pues cualquier basurita por ahí se tapa entonces vamos a desconectar esa abrazadera de ahí vamos a estar removiendo los abanicos y los abanicos pues los vamos a desconectar desde aquí y desde allá para eso necesitas algo de punta, un icep para podersele meter, este de aquí es de por la parte de abajo hacia arriba y por este lado es de aquí para allá déjenme traerme el icep, bueno ya lo tengo aquí rápido déjenme ver con este esto es un icep o algo de punta, te vas a buscar para poder desconectar las conexiones ahí está, vean, ya le metí el icep, ahora lo vamos a jalar hacia atrás bueno, si se lo hubiera metido bien, verdad ahí estamos de nuevo no se me deja ahí está, ya pude desconectar ahí esa es una, la otra se hace de abajo hacia arriba y por aquí se desconecta a ver si alcanzan a mirar por ahí y ahí está ya la tenemos desconectada las conexiones del abanico aquí pareciera que hay que desconectar esta si es necesario la voy a desconectar si no, no para el abanico, para sacarlo los abanicos vienen unidos los dos aquí tiene una en este lado tiene algo que tú lo vas a jalar como hacia atrás lo vas a hacer hacia, a ver si alcanzan a ver lo vas a jalar hacia allá hacia este lado y podrás jalar los abanicos de igual manera de este lado, vean aquí tiene uno donde tú con un desarmador le vas a hacer palanca y lo vas a jalar hacia arriba vamos a hacer ese movimiento pues continuamos ya con las pinzas ya pude quitar esa clampa de allá abajo utilicé este tipo de pinzas aquí con esta cosa, con el desarmador se le hace palanca de esta manera y ya lo puedes jalar hacia arriba el abanico voy a quitar esta otra manguera ya que ya la desconecté vamos a hacerla hacia arriba ahí está como quien dice ya podemos jalar los abanicos hacia arriba pero pues hay que desconectarlos desde aquí o abrir esta palomita la tenemos que abrir para poderlo hacer hacia arriba y ahí viene, ven se sale y se vuelve a meter pero ahí está vamos a ver de qué manera lo he hecho para adelante este nomás es un plástico un protector que está ahí y todavía no sé exactamente de dónde se está deteniendo el radiador si sale para abajo o sale para este lado hay unos radiadores que salen derechito hacia allá abajo entonces me voy a encargar de inspeccionar eso si va a salir para abajo o prácticamente sale para arriba pero de igual manera pues hay que sacar el abanico de ahí pues aquí continuamos ya desconecté la manguera de ahí aquí parece que me estorba el arnés hay que quitar este tornillo de aquí si alcanzan a notar tiene tornillos uno dos tres y cuatro hay cuatro tornillos cinco tornillos que vamos a estar removiendo con un dado muy pequeño parece que es el siete o el de un cuarto vamos a ver qué tornillo va a ser y aquí tengo el de un cuarto y ese es el de un cuarto le estaremos aflojando esos tornillos pues listo muchachos ya quité el arnés lo vamos a pasar para enfrente aquí lo vamos a pasar por encima de ahí tratamos de acomodarlo por allá aquí tiene un plastiquito que estaba nomás puesto ahí aquí ya lo tenemos ahora con el el T25 de Thor quitamos estos tornillos que tú ves aquí quitamos uno aquí quitamos otro aquí todavía no puedo sacar los abanicos es lo que se me está dificultando pero vean ahí ya se ya a ver si ya ahí ya se recorre para enfrente hay que presionar esta hacia abajo la presionas hacia abajo igual esta la presionas esta palomita que tú ves aquí a ver si la miramos bien ahí y ahí está ya lo podemos empujar hacia enfrente más sin embargo está detenido del condensador a través de unos tornillos que ahorita te lo voy a enseñar está por acá abajo ahí irán ahí está el primer tornillo de donde está agarrado es un 10 este que tú ves aquí y vamos a ver si de aquel lado hay otro vamos a ver si ahí está el otro 10 véanlo aquí está el otro tornillo 10 estos 10 los vamos a quitar con esto ya soltaremos el radiador del condensador pues listo muchachos he terminado con el trabajo así de fácil ya se armó esto para atrás todo como les indiqué por la parte de aquí el plástico ese se le habían caído los clips ya le puse uno nuevo de cada lado todo se puso para atrás se puso la reserva nuevecita con un dado 13 dado 13 la sacas quitas esta abrazadera y esta de aquí esta y esta y asunto de aquí lo aflojas lo detienes con una perica que yo lo estaba deteniendo con esta perica y ya después aflojas esta hasta que estén saliendo burbujas y salga todo el agua ya lleva media hora prendido ya prendieron los abanicos ahí apágalo los abanicos ya están prendidos el carro ya no se calienta ya no se pone a hervir el agua está calladito ese rato cuando hice vine a ver lo del termostato que estaba por allá que eso era lo que yo iba a cambiar pero como mire que estaba tirando de una manguera la apreté y pensé que ese era todo el problema cuando la apreté le eché más agua y pues le hice la purga lo dejé media hora prendido y cuando no se subió hasta tres cuartos nada de eso pero en cuanto lo apagué el agua empezó a hervir y la estaba sacando aquí la estaba burbureando estaba burbujeando toda el agua la estaba regresando para atrás entonces otro trabajito del mecánico Sánchez solucionado al 100 nada más se cambió radiador pero vean todo lo que lo que está aquí vean todo eso las celdas recuerden son muy chicas las celdas miren ahí adentro como está de sucio entonces aquí ya no ya no cambié les decía que aquí ya no cambié termostato aquí vean como salió la agua la primera agua que yo saqué cuando saqué esta agua fue que me avasé a que el problema era el radiador porque le aflojé la chichita la palomita como quien dicen esta palomita se la aflojé y no salía agua no estaba saliendo bien fuerte aunque tenía destapado este aún así no salía suficiente agua con presión y como salió toda esa basura pues más me avasé al radiador y más porque el termostato ya había ya alguien lo había cambiado como hace un año dos tres años no se sabe cuándo este dueño no lo cambió lo cambió el anterior anterior dueño porque pues este termostato fue cambiado más sin embargo aquí el cliente dice que no lo cambió este es un Chrysler Sebrin 2010 2.7 pues me paso a retirar cualquier pregunta o comentario háganlo en los videos más recientes que tengo recuerden hacer su comentario dejar su saludito por ahí y espero verte ayudado en algo mecánico Sánchez desde la infiniquera un cordial saludo seguimos avanzando gracias gracias Gracias.